Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Daniel Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 24 de julio de 2024. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones, que cotizan a 46.286 puntos, y una tendencia que se mantiene asista a la general, pero con un ligero sesgo bajista en el gráfico de 4 horas ahora, buscando y apoyado en el 50% de la alza anterior, con siguientes soportes en el 61.8% de dicho movimiento que se inició en 39.130 puntos y tuvo su máximo en los máximos históricos del día 18 de julio en 41.370 puntos. Debajo del mismo aparece 39.660 y al alza 40.495, 40.665 unidades con indicadores que presentan una señal de divergencia. En realidad, el aumento viene lateralizando, o la curva de precios viene lateralizando y en un momento se acerca su línea media, no hay tal divergencia en este caso, con una demanda que cae al 42% y un oscilador estocástico que parece anticipar una caída del selectivo durante las próximas 24 horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 5.535 puntos y una tendencia que se manifiesta bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en 5.535 y 5.510 puntos. Al alza, la zona de 5.550 y 5.585 puntos máximos del día martes, con indicadores que presentan señales bajistas, tanto en el RSI como en el Estocástico. El aumento se mantiene por encima de su línea media, pero si falta, o falta muy poco para que comience a dar señales bajistas también, dado que el precio viene bajando en estas últimas velas y todavía está con el efecto de las velas anteriores. El momento, por supuesto, se configura en 14 velas. En cuanto al Nasdaq 100 cotiza a 19.639 puntos y la tendencia que se muestra bajista en el gráfico de 4 horas formó un doble techo de esta pequeña tendencia alcista anterior, con soportes en 19.470 mínimos de la semana hasta el momento y 19.230 puntos. Al alza, 19.830 y 19.870 puntos. Hay que cambiar en estos colores porque se ve bastante poco aún con lentes y los indicadores apuntan a la baja, tanto en la demanda, en el RSI que aparece ahora en un 37%, Estocástico también mirando a la baja y momento que apenas sobresale por encima de su línea media. Todo parece estabilizado para que el precio vuelva a caer durante la próxima sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.